Buenos días, mi nombre es Diego Chilizotreras, soy cliente de GS Motor durante ya más o menos unos 8 años. He traído aquí varios vehículos míos a hacerlos mantenimiento y reparación y son excelentes, muy recomendado, buen día. Somos profesionales, somos GC Motors, mantenimiento automotriz completo, almacén de repuestos y lubricantes, ABC de motor, frenos y suspensión, rectificación de discos y tambores. Contamos con personal calificado y tecnología de punta. Visítanos en Pomazki, García Moreno, N1-29 y Marieta de Ventimilla. Contacto al 0983-155045. GC Motors, ingeniería automotriz. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.